¿Qué es la legislatura de la provincia de Chubut? ¿Qué es la legislatura de la provincia de Chubut? El proyecto de la implementación de la educación financiera en las instituciones educativas. Sin embargo, esto ha quedado en una mala copia y eso es lo que, la verdad, es lo que me llama la atención. Porque este proyecto ni siquiera refleja el sistema educativo de la provincia, que como ustedes saben, está establecido a través de la ley provincial 891, que es la que define el sistema de educación de la provincia. Desde los fundamentos del proyecto de ley que estamos discutiendo y que vamos a tratar en unos minutos, encontramos que la redacción es coloquial, que la redacción no contempla ni un marco teórico ni fundamentos de base para el articulado que continúa. La educación de tecnología, ¿no? Es lo importante acá, lo importante son los chicos, me parece a mí. Después las discusiones banales, como las que sucedieron así, la verdad que hay que darle la importancia que se merecen. Poca. Yo estoy orgullosa de lo que hice. Lo trabajé, estoy consciente, tuvo buena recepción de la sociedad, del público, de los docentes. Y lo que más me enorgullece es que justamente, y entiendo también que quienes no habían sido parte, fueron parte de la decida durante estos 5 años que no hubieron clase, estén en contra de la educación. Eso reafirma el compromiso, ¿no? Eso reafirma el compromiso de nuestro gobierno, de que impulsamos, de que queremos educación de calidad. La idea es agregar, incorporar, como siempre lo dije, a la currícula estas enseñanzas, estas nuevas enseñanzas. Si la tecnología avanza, tenemos que avanzar nosotros.